La playa de Amo es una playa más popular en la isla. La vida popular para la gente de Buneiro también es la vida popular para las tortugas, porque antes no estaba en tantos santos de manera que tengo ahora aquí. Entonces, tiene que parecer una clase de Buneiro, pero no me quedo con el bote. Cuando llegas con el auto en cinco minutos, no estoy. Para las tortugas no tienen un lugar adecuado para poner su huevo. Y cada dos, más o menos dos años, tenemos una cantidad de tortugas que también usan en la playa, donde las tortugas no tienen su playa y no se usan siempre. Entonces, cada dos o tres años tenemos una cantidad de tortugas, y aquí tenemos que comenzar con la actividad de Amo. Entonces, el artículo que nos ponen en el Corán, es un poco más importante para informar la gente que está en el Corán, 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 que está en el Corán. Entonces, hay gente que está en el Corán, que está en el Corán, que está en el Corán. Entonces, hay gente que está en el Corán, que está en el Corán. Para indicar a gente que aquí tiene un neche de tortugas, y tiene información sobre el Corán. Entonces, gente puede leer que está en el neche de tortugas. La intención no está para decir que la gente tiene algún problema. La intención no está para decir que la gente tiene algún problema. La intención no tiene problema con la gente que está en el Corán, que está en el Corán. Entonces, es una realidad. Y nosotros queremos que la gente y las tortugas puedan compartir una playa, en el caso de aquí, y nosotros queremos que la gente y las tortugas no vivan en paz. Un cuida a otro, un complementa a otro.